Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida me lleve tras una cortina de años. Cuando la vida me lleve tras una cortina de años. Vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Amarichunibunaichi, nyujanyaoparrunaichinak. Huizapipurachiriska, torobampampampgaurichi. Yokatau saipichingasta, huachakatawasakuna. Yokatau saipichingasta, huachakatawasakuna. Kausanga si sapachaki, tu kuchilla y tu gaijuna. Yokatau saipichingasta, huachakatawasakuna. Yokatau saipichingasta, huachakatawasakuna. Yokatau saipichingasta, huachakatau saipichingasta, huachakatau saipichingasta.